Vamos a conversar con ellos, ahora está Camila Flores, diputada de Renovación Nacional, con nosotros está también Guillermo Ramírez, diputado de la Unión Demócrata Independiente también, con nosotros gracias, está Camilo Escalona con nosotros, histórico miembro del Partido Socialista y el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre Monse, y vamos a arrancar, usted tiene el tema de inicio. Así es, bueno, fue rechazada la acusación constitucional al ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, la oposición está dividida, hubo palabras muy duras, por ejemplo, del diputado Flores de la DC, la diputada Cariola del PC, respecto a aquellos que votaron en contra desde la oposición de esta acusación constitucional. Camilo Escalona, para usted esto es un punto de quiebre al interior de la oposición, ¿qué opina de aquellos siete diputados que votaron en contra de la acusación? ¿Cómo hubiese votado usted? Camilo, buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días, gusto saludarles. Mire, yo creo que lo más grave ocurrió el día 30 de septiembre, en realidad, cuando no se logró inscribir una lista común para hacer primaria y designar las candidaturas a los gobernadores regionales. De manera que, para mí, es como la continuidad de una situación difícil. Ahora, sobre la acusación misma, yo le encuentro razón a las personas que están molestas, porque el impacto de la pandemia en nuestro país ha sido tremendo, terrible, catastrófico. No hay palabras para describir la situación que se vive en el mundo popular, porque la pandemia se vio multiplicada en su efecto por las políticas sociales de la actual administración, y, en particular, por esta improvisación que se llamó política de rebaño. Es decir, pensar que se podía mantener el virus controlado en algún sector de la ciudad, mientras todo el resto de la ciudad continuaba funcionando normalmente. ¿Cómo se iba a llegar el virus hasta Vicuña Maquina, como ya lo he explicado en otras ocasiones, ni se iba a devolver hacia Providencia y no iba a traspasar el resto de la ciudad, desconociendo las condiciones de hacinamiento, en fin? Lo que el propio ministro Maia les reconoció, como el derrumbe del castillo de Naipes en el mes de mayo. Camilo, perdón que lo apure, porque queremos aprovechar el tiempo con todo. Pero, para usted, más allá de eso, que a usted finalmente le parece que fue errado el manejo, ¿pero eso ameritaba una acusación constitucional? Más que errado. No es un problema de errado. Yo creo que la autoridad no cumplió con su deber constitucional de proteger a la población, de garantizar el bien común. No cumplió con las obligaciones constitucionales fundamentales para las cuales existe el gobierno. Prácticamente estuvimos sin gobierno durante cerca de 15 días en el país. Estuvimos en el mes de mayo y junio prácticamente a la deriva. En consecuencia, yo considero que la acusación constitucional se justificaba completamente. Me entiendo, me entiendo que hay intereses corporativos que llevaron a que no se aprobara. De la lista de diputados que se obtuvieron, en este caso, obtenerse significa rechazar, porque se necesitan los votos a favor. Y los votos de obtención con los votos en contra se suman. Así que prácticamente lo mismo rechazar que obtenerse. En los votos de obtención hay tres médicos diputados. Yo de verdad creo que los intereses corporativos se van anotando. Y se van a continuar por mucho tiempo. Y finalmente esos intereses corporativos influyeron decisivamente en la votación. Esa es mi opinión. A ver, Nicolai Zaguirre también es parte de la oposición. ¿Concuerda con Camilo Escalona o no está de acuerdo con esta? Porque para algunos en el mundo de la oposición había que primar la estabilidad como política en este minuto pre-plebiscito. ¿Para usted eso importaba o no cree que la acusación constitucional se hubiera fructificado o finalmente hubiera sido una amenaza a la estabilidad de alguna manera que se necesita en este ambiente pre-plebiscitario? Bueno, gracias Monse. Saludo a todos quienes están en el panel y a ti y a Julio César. Yo creo que poner en la balanza estabilidad política contra miles de vidas humanas que se han perdido no me parece adecuado. Por tanto, yo creo que esta acusación había que analizarla en su mérito. No olvidemos que en una acusación constitucional la Cámara de Diputados acusa, pero la que resuelve es el Senado. Entonces a mí se me hace difícil entender, y lo es lo que le he leído, por ejemplo, a personas que estudiaron esto en profundidad, como el expresidente de la Cámara de Diputados, el diputado Flores. Se me hace difícil entender que con los errores muy manifiestos de la política pública, pero sobre todo con la contumacia y falta de apertura a lo que la comunidad científica, la comunidad de políticas públicas le dijo durante meses al ministro Mañalich. Y el tema de los datos y aparentemente un manejo que no fue todo lo transparente que pudiera haber sido. Yo creo que había un caso para que el Senado con reposo hubiese analizado si realmente esto ameritaba una acusación constitucional o no. Como no quiero monopolizar la palabra, quisiera en una segunda ronda decir que esto de las acusaciones constitucionales está expresando un problema más de fondo, que es un sistema político que no tiene fusibles, que no tiene formas de resolver conflictos. Pero me quedo ahí. Le damos la palabra entonces al diputado Ramírez. Guillermo, por favor, ¿qué le pasa con esto de la acusación constitucional? Sobre todo cuando se está estudiando, otra más, al actual ministro del Interior, que lleva 80 días, llevará, no sé, 70 y tantos días en el cargo y también se está estudiando una acusación constitucional con él. ¿Qué pasa cuando el instrumento democrático se recurre tanto a él, no se banaliza un poco, diputado? 100%. La izquierda ha utilizado este instrumento de una manera completa y totalmente irresponsable. Llamamos en nueve acusaciones constitucionales. Y la verdad es que lo que nosotros veíamos en gobiernos anteriores, de la concertación o la anterior del presidente Piñera, este instrumento se había usado una o dos veces en cuatro años. Hoy día nos estamos acostumbrando. La constitución establece que nosotros los parlamentarios tenemos la posibilidad de fiscalizar y el último instrumento, el más gravoso, el más grave, el que es tener una sanción que impide que la persona después pueda ejercer cualquier cargo público por cinco años, es la acusación constitucional. Entre medio hay comisiones investigadoras que se pueden citar, entre medio hay interpelaciones que se pueden hacer, pero la oposición no ha querido utilizar esos instrumentos, sino que ha ido directamente a la acusación constitucional simplemente para generar una molestia al gobierno, para amanecerlo en sus actividades, para estar permanentemente amenazando a los ministros. Y yo creo que esa es la forma en que se destruyen los instrumentos democráticos cuando se mal usan. Ahora, felizmente acá hay varios diputados que se han dado cuenta, en la oposición, de que este es un instrumento mal usado. Ustedes hablaban cuando partieron exponiendo este tema de que habían habido siete votos en contra. La verdad es que fueron doce votos de oposición que no apoyaron la acusación constitucional. Siete se abstuvieron, que son de los que todo el mundo habla. Hay dos que votaron en contra. Que eso es más cercano a lo que hicimos nosotros, pero de eso no se habla mucho. Y hay tres que no quisieron votar. Entonces son doce los parlamentarios de oposición que se dieron cuenta de que esto finalmente es un show. Todavía no encuentro una sola prueba, y si alguno de ustedes la tiene, por favor que aproveche este espacio para exponerla, ¿de dónde estuvo la manipulación de datos? ¿Qué era el motivo de la acusación? ¿Dónde está la prueba de que aquí hubo una manipulación de datos? Porque lo que hemos visto en todo el mundo, y en los países desarrollados sobre todo, donde los datos se manejan con más cuidado, es que los datos no cuadren ha ocurrido en todo el mundo. Y ha ocurrido en todo el mundo, porque los que van ingresando los datos son los médicos en cada rincón del país, que los van metiendo un sistema, y por lo tanto hay muchísimo espacio para error humano. Entonces no ha habido ni una sola prueba. Y los argumentos que se han dado después de que se cayó la acusación constitucional son solo políticos. Yo cuando escucho a los parlamentarios de oposición decir, oye, acá es terrible que no se haya aprobado esto, este era el momento para demostrar la unidad de la izquierda, este era el momento para aceptarle un golpe al gobierno, yo no escuchaba a nadie decir que mal que esto se rechazó porque aquí estaba demostrado que se manipularon datos, o que se escondieron datos, entonces la verdad es que mal usaba la herramienta, Julio César. Diputado, hablando de situaciones que son bien discutibles y comentables, ayer se hablaba en el Congreso, y distintos medios hablaban derechamente que el diputado de la UDI, Joaquín Lavín, había pedido para votar, para rechazar la acusación, que el ministro Mañalich se disculpara públicamente y con nombre y apellido de su esposa, su mujer, la alcaldesa de Maipú. Rato después habló el exministro Mañalich y se disculpó, habló de su mal genio, habló que quizás había actuado mal, y sobre todo con los alcaldes, y nombró con nombre y apellido a la alcaldesa de Maipú, y también habló de otros alcaldes a posterior. ¿Usted cree que estas cosas así corresponden? ¿Están bien? ¿Superitar un voto a una disculpa pública en una acusación constitucional? Mire, a mí al menos, no sé si el diputado Lavín habrá dicho esto públicamente, a mí no me consta para nada de que se haya condicionado el voto. Lo que sí sabemos, Julio César, es que efectivamente el ministro Mañalich pidió perdón, no solamente a la alcaldesa Cativa Riga, con quien todos vimos que tuvo un par de rounds muy fuertes, sino también con el alcalde Codina, con el alcalde Cártel, y mencionó a cuatro o cinco alcaldes en total. También le pidió perdón a los parlamentarios, con quienes había tenido a veces también un cruce muy duro en la Comisión de Salud, y también a los funcionarios del ministerio, con quienes él pudo haber tenido también estos encontrones, dado su duro carácter y su dura personalidad. O sea, ¿usted descartaría eso? La verdad es que lo que yo vi ayer fue un gesto de Mañalich, de decir lo siguiente, mire, yo tengo mal carácter, es evidente que en una pandemia como esta cometí errores, también tuve acierto, pero los errores los cometí de buena fe. Pido perdón por esos errores. Pero no son suficientes, o no ameritan una sanción tan grave como inhabilitarlo para hacer cualquier cargo público, porque de nuevo, si se cometeron errores, que obviamente que se cometieron y en todo el mundo, esos errores fueron de buena fe. Tratando de hacerlo mejor, se equivocó. ¿Ustedes captarían esta presión entonces? ¿Serían solo rumores de Congreso? Puede ser. A mí no me consta para nada. Y le voy a decir una cosa, Julio César. Joaquín Lavín es diputado de la UDI. Todos los diputados, sin excepción de Chile Vamos, más otros de oposición, votaron en contra de la acusación constitucional. Entonces, lo más lógico es pensar que cualquier diputado, cuando usted lo analice, igualmente habría estado más propios a votar en contra, que a favor no había necesidad de condicionar el voto. Pero usted había, Camila, había escuchado esto, ¿no? ¿Había escuchado este condicionamiento de Joaquín Lavín Jr.? No, para nada. A mí tampoco me consta, desconozco que esto haya existido, esta petición. La verdad, mira, nosotros sí sabemos, y yo creo que es público, de que efectivamente el exministro tuvo algunos desencuentros con alcaldes, con parlamentarios, pero de ahí a que algún alcalde o algún parlamentario en particular haya condicionado su apoyo el día de ayer para rechazar esta, desde mi punto de vista, injusta acusación constitucional, no lo creo, no lo creo así. No tuve ningún conocimiento, al menos nosotros desde Renovación Nacional no tuvimos información, ni tampoco tuvimos parlamentarios de nuestra bancada que estuvieran condicionando. Acá yo creo que finalmente lo que primó es una situación justa. El exministro Mañalich no tenía, desde mi punto de vista, ninguna acción dolosa, dañina, no hubo intencionalidad por parte de él de generar errores o que esta situación se podría haber hecho, digamos, con una negligencia manifiesta de parte de él. Yo creo que acá lo que existió siempre en Montserrat es por parte de la izquierda que nunca quiso al exministro Mañalich, nunca le agradó desde el primer minuto cuando fue designado como ministro de Salud comenzaron las críticas por todo, por su forma, por su carácter, porque no cedía ante las críticas de la izquierda, hasta porque venía de la clínica Las Condos, o sea, lo criticaron desde el primer momento. Entonces yo creo que acá finalmente lo que hacen es culminar esta vendetta que tenían contra el ministro con esta acusación constitucional que gracias a Dios fracasó, pero digamos las cosas como son. Gracias a Dios en nuestro país nunca llegamos al dilema, por ejemplo, de la última cama, que a quién le doy paso una cama, a una persona o elijo la otra. Nunca me he llegado a cifras tan dramáticas y lamentables como se viven en otros países tan cercanos como Argentina. El ministro reconoce que pudo haber cometido errores y pidió disculpas por eso, pero de ahí ocupar la última ratio, la última herramienta, el último instrumento que nosotros tenemos que es acusar constitucionalmente a una persona, me parece que era absolutamente desproporcionado y qué bueno que haya primado la razón también en parte de la oposición. ¿Qué piensa Camilo Escalona o Nicolás Aguirre? Hay una suerte de vendetta de una animadversión especial hacia el ministro Mañalich que explica esto, ¿qué piensa? Camilo. Mire, yo creo que el alegato que hizo el oficialismo y que escucho ahora de parte de los parlamentarios de gobierno no tiene que ver con la acusación constitucional, tiene que ver con el juicio que está llevando a cabo el Ministerio del Interior porque es de público conocimiento que hay una investigación del Ministerio Público precisamente por la falsificación y distorsión de datos. No es una afirmación que yo estoy haciendo. Quien en primer lugar la publicó a grandes caracteres fue el propio Dino del Mercurio y se ha venido ratificando en el curso de los días y de las semanas. Incluso este es el origen por el cual el señor exministro renunció cuando desde el propio Ministerio de Salud se informó que las cifras de fallecidos eran equívocas y que no se correspondían con la realidad. Y luego la investigación del Ministerio Público cuenta con un conjunto de declaraciones de personas no de una sola declaración sino que de funcionarios activos del Ministerio de Salud que confirman que los datos que entregaba la opinión pública el señor exministro eran unos datos y la realidad eran otros datos mucho más abultados y que en consecuencia influían en las decisiones a tomar para proteger a la población. Como esto es materia de una investigación judicial aquí de lo que se trata es de desmentir o de generar una imagen para desmentir esos hechos es decir utilizar la vieja técnica de mentir mentir porque algo queda eso es finalmente lo que se está tratando de hacer de desprestigiar a las personas de desautorizarla de atacarla de denostarlas en lo personal con el objeto de establecer lo que ellas como funcionarias del Ministerio declararon al Ministerio Público no es cierto yo espero yo espero de verdad que el Ministerio Público y los tribunales de justicia tengan la solidez suficiente para actuar con plena y total independencia y no someterse a estas presiones ¿qué piensa Guillermo de eso? ¿no sabe? no que al tiro le doy la palabra para me imagino que Guillermo piensa lo contrario que Camilo así que al tiro le damos la palabra Nicolás Guillermo que probablemente Camilo Escalona tiene alguna especie de capacidad de conocimiento infuso que él sabe cosas que nadie más sabe él está asumiendo de que aquí hubo una manipulación que hubo un ocultamiento siendo que nada de eso ha sido probado no fue probado ayer en el Congreso y esto lo está investigando el Ministerio Público y él dice ojalá que el Ministerio Público saque esta verdad que yo conozco y nadie más conoce a relucir la verdad es que las cosas no funcionan así acá hay una institucionalidad y hay demasiados políticos que están acostumbrados a hacer lo que quieren y a decir lo que quieren y a no dejar que las instituciones funcionen y yo lo que le quiero transmitir al ex senador Camilo Escalona es que acá tenemos una institucionalidad que yo espero que funcione y si finalmente hubo ocultamiento de datos vale pero sabe que don Camilo acá hay una explicación que es bien sencilla y que se ha repetido en muchas partes del mundo no había un protocolo no me amenace no me amenace no había no haga lo que usted acostumbra hacer no me amenace yo no estoy amenazándolo don Camilo tengo una opinión distinta a la suya no si eso es lo que está haciendo y al Ministerio Público a través de sus declaraciones con quien lo voy a amenazar que herramientas que elementos tengo yo para amenazar de que está hablando bueno ok entonces también están acostados a escuchar lo que quieren en fin entonces Montserrat yo simplemente decir de que acá en muchos lugares del mundo como no había un protocolo a nivel internacional de cómo se contabilizaban los fallecidos porque había países que los contabilizaban cuando se confirmaba que era por COVID había otros que lo incluían en la lista cuando había una sospecha solamente de que era por COVID Chile partió con el primer sistema cuando estaba confirmado y luego por recomendación de la OMS todos los países que estaban contabilizándolo de esa manera cambiaron y empezaron a contabilizar aquellos que había sospecha aunque no hubiera sido confirmado y eso explicó esta actualización de datos que hubo en algún minuto es una explicación perfectamente razonable que se dio en muchas partes del mundo y solo quienes ven maldad y los que ven porquería en todas partes dicen no esto de todas maneras es manipulación de datos no esto de todas maneras es ocultamiento de datos si es que alguien alega eso tiene que demostrarlo no lo hicieron ayer los diputados opositores no lo está haciendo ahora Camilo Escalona veamos si lo logra hacer el Ministerio Público y si hubo que existan sanciones y el Ministerio Público de la Fiscalía está instrumentalizada por la izquierda Guillermo a su juicio se ha escuchado mucho estos días se ha hablado hasta de un Ministerio Público comunista ¿usted está de acuerdo con esa? hablamos de eso hablamos de eso la semana pasada en este programa Julio César yo creo que hay fiscales que han sido imprudentes en la forma en que ellos han manifestado sus opiniones políticas y han sido muy radicales pero yo me niego a pensar de que ese es un problema de la institución yo no voy a acusar nunca al Ministerio Público de estar instrumentalizado por un sector político Nicolás hay que seguir ¿está Nicolás o perdimos la conexión? estamos restableciendo con fíjese Guillermo vamos a seguir con usted un segundito estamos restableciendo Radio Vivo Vivo ayer hizo un reportaje donde filtró algunos correos electrónicos de la primera época de la primera parte de esta pandemia estoy aquí tratando de encontrarlos para no citarlos de una manera imprecisa donde se habla que la plataforma Epi Vigilia que era la plataforma ¿no es cierto? que se empezó a usar al principio de la pandemia no daba el ancho se pegaba tenía problemas graves estimado ministro esto es comillas estimado ministro frente a la contingencia que tenemos por coronavirus necesito que TICS comprenda que la empresa es cargada la prioridad y urgencia de este proyecto por Epi Vigilia escribe arreglón seguido a Cebeo uno de los trabajadores de ahí empezó a detallar los problemas detectados a esa altura de la plataforma dice comillas la plataforma no está en alta disponibilidad tiene parámetros restrictivos según lo solicitamos hace meses lo que incide en intermitencias del sistema o se queda pegado cuando hay muchos usuarios al mismo tiempo o que no se guardan correctamente las notificaciones ayer de hecho dice Cebeo estuvo caída dos horas en la página continuas en la mañana también hizo hincapié en que había restricciones para la descarga de la información dando cuenta que a la fecha del envío de este correo llevaba comillas 48 horas sin poder descargar la base de datos pero eso no es todo los fallos advertidos por Acevedo fueron reconocidos por el minsal Carmen Gloria Chacana quien en ese entonces fungía como jefa del departamento de tecnología de la información y comunicación respondió a los cuestionamientos de Acevedo en el correo respuesta la funcionaria del minsal dice lo siguiente comillas no son palabras mías son palabras de los funcionarios los problemas presentados por el sistema tienen una única causa problemas en el código del software y agregó que comillas estos antecedentes han sido reportados oportunamente al equipo del departamento de epidemiología y al proveedor evidencia de esto es que desde el 6 de marzo tenemos el siguiente historial de cambios de versión que el proveedor ha debido corregir y no sigo porque ya con eso está bien pero por César lo que tú estás leyendo lo que tú estás leyendo es la mejor demostración de lo que hemos dicho todos siempre de que el Estado no estaba listo para enfrentar una pandemia así pero no lo que decía el ministro no es lo que decía el ministro y el presidente de la república dijeron que se habían perdón 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 Guillermo no perdón es que perdón pero es que yo estaba aquí mismo cuando dijeron que se habían preparado de la mejor manera porque este era un hecho histórico que Chile estaba preparado de la mejor manera de hecho las palabras del ex-ministro son memes mundiales y que de otros países lo felicitaban y le decían cómo lo está haciendo Chile pero mientras decía eso públicamente internamente el software se quedaba pegado no funcionaba por horas no funcionaba toda la mañana y nosotros no sabíamos eso eso es lo que pensaba probablemente el ministro Mañalich yo le estoy diciendo lo que yo pienso y lo que yo pienso es que no estábamos preparados como Estado no como gobierno para enfrentar una pandemia así no estaban las camas suficientes no estaban los tiradores suficientes le estoy diciendo otra cosa le estoy diciendo otra cosa mientras públicamente se nos decía que teníamos un sistema eficiente donde públicamente se nos decía que se había preparado por meses esto por meses estábamos preparados para esto el sistema de conteo de datos se quedaba pegado no funcionaba pasaba 48 horas sin funcionar bueno sí vamos a ir vamos a ir compartiendo la palabra entre todos perdona Camila pero le habíamos quedado de dar la palabra a Nicolás adelante bueno muchas gracias algo pasó que me sacaron del no así fue una falla técnica ¿me están escuchando? sí perfecto perfecto claro ya yo quisiera que no redujéramos Camila Guillermo si los puedo tutear esto a una pelea de patotas y levanten levanten un poquito la mirada porque la verdad de las cosas es que Guillermo decía que las instituciones funcionan bueno la acusación constitucional es una institución de hecho es la única que existe en Chile en otras partes existen muchas más para poder hacer responsable políticamente a los gobiernos y a los ministros de verdad fíjense usted Monse ustedes pudieron mirar por ejemplo el debate entre el vicepresidente Pence y la aspirante a vicepresidenta Kamala Harris y en Estados Unidos si ustedes siguen la discusión los demócratas han dicho que el muy mal manejo del presidente Trump lo inhabilita para seguir como presidente lo que pasa es que les tocó que ahora estén las elecciones inmediatamente se les acusó de ocultar datos si ustedes van a otros gobiernos parlamentarios han habido movimientos para sacar al gobierno al primer ministro por ejemplo en el caso de Inglaterra entonces si una situación donde contando los casos probables excedemos los 15.000 fallecidos donde Chile está en el top 10 o top 5 dependiendo de si sacamos o no a pequeños países en contagios por habitante en fallecidos por habitante en exceso de muerte respecto de un año normal si eso no ameritaba realmente revisar si aquí solo fueron equivocaciones que todo ser humano puede cometer o aquí realmente hay responsabilidades mucho más de fondo ¿qué le podemos decir a la ciudadanía que está sufriendo los horrores de esta pandemia porque ni siquiera estábamos diciendo que se le declarara culpable sino que el Senado pudiera mirar los antecedentes para si se ameritaba o no un juicio de culpable o de inocente si esto no da lugar a esta institución yo no sé qué la da entonces francamente me parece que reducir esto a una pelea pequeña frente al drama que han vivido los chilenos es muy insensible Nicolás pero a ver Daniel Jaue el viernes acá en el programa porque él fue el que interpuso la querella contra el ministro Mañalich el presidente de la república por el manejo de la pandemia y eso ha dado la investigación que se está llevando adelante hoy día por el ministerio público él dijo que aquí no eran solo errores sino que había una mala intención y es por eso entonces que él entabla esta querella usted coincide con eso porque una cosa es los errores que han tenido todos los gobiernos los errores que han tenido todos frente a una pandemia que de verdad nadie sabía las dimensiones pero otra cosa es hablar de alteración de cifras y de ocultamiento de cifras y ahí habría mala intención ¿usted cree que hubo mala intención? a ver Monse a mí ya me han entrevistado en algunos medios de comunicación y yo dije al igual que el expresidente que a una persona no se le podía culpar por equivocarse por no tener a la mano la mejor política ahora la equivocación del ministro Mañalech cayendo en la contumacia porque la verdad de las cosas es que la cantidad de veces que se le dijo que íbamos camino al precipicio precipicio al que desgraciadamente llegamos fueron enormes ahora yo creo que las instituciones deben funcionar no soy yo quien para juzgar si aquí hubo manejo doloso de los datos o no para eso hay instituciones pero no rayemos vestiduras porque la Cámara de Diputados está haciendo uso de su legítimo derecho a revisar este caso francamente me parece una completa falta de espíritu de autocrítica si pero pero Nicolás uno esperaría que uno esperaría que el grupo político que quiere acusar a un ministro se ponga primero de acuerdo si lo va a poder acusar porque el mínimo el mínimo no sé el tema no es si el instrumento es o no es válido porque el instrumento es válido y es democrático el tema es que los que apoyan la acusación se pongan de acuerdo y lleven a cabo porque esto está en la práctica tiene que ser una cantidad de votos lo mínimo que uno esperaría que los ciudadanos esperarían o que la gente esperaría es que si toman una acción tengan el respaldo en los votos para llevarla a cabo si ese es el tema Nicolás no es decir que el instrumento no es democrático ni válido no yo me estaba refiriendo a lo que decían los diputados Flores y Ramírez yo creo que tú tienes razón no lo voy a negar el hecho que la oposición no se haya podido unir en torno a algo que yo creo que Chile clamaba porque esto no es vendeta ni nada por el estilo sino que es rendición de cuentas de una autoridad que estaba al mando de una coyuntura como no hemos tenido en 100 años una lástima realmente decepcionante el que la oposición no se haya podido poner de acuerdo que te voy a decir pero que pasa porque la razón de eso fueron convicciones personales de quienes se abstuvieron es decir ahí hay un tema que ha pasado otras veces cuánto libertad tiene un diputado o un senador para actuar según sus convicciones personales y cuánto pesa la disciplina si Pepe Aut tenía la convicción personal de que esto no ameritaba una acusación constitucional siendo de oposición ¿tenía que cuadrarse con la oposición? No, por supuesto la libertad es libre pero a mi modo de ver y aquí Guillermo Ramírez sabe más de leyes que yo pero tenemos a Camilo que fue presidente del Senado yo entiendo esta discusión institucional como si hay méritos suficientes o no para Juso no para declarar culpable eso lo hace el Senado y a mi me parece que antecedentes como para por lo menos ameritar un juicio habían es sobre ¿cierto? por lo tanto me parece bien incomprensible que se haya negado la posibilidad institucional de examinar a fondo si había mérito o no Nicolás ¿se puede hablar? Sí Camilo y al tiro vamos con usted con lo mismo yo leía los mails los correos electrónicos que que el departamento de investigación de radio Bío Bío puso a disposición ayer de la gente en un reportaje exclusiva que hizo y ponía estos antecedentes porque claro cada uno lo está interpretando como quiere o sea el diputado Ramírez acaba de decir que esta es la mejor demostración para saber de que se estaba trabajando con buena intención pero que había problemas en el sistema y que no había una mala intención de parte porque había problemas en el sistema mi punto como periodista como periodista es que estos problemas pasaban mientras la autoridad decía que estábamos flor que teníamos un sistema de prueba que se había Chile preparado durante meses para esta pandemia pero nos estamos enterando aquí por los correos de marzo de finales de marzo de que no era así de que no era así que al menos en el manejo de datos ellos sabían que el sistema se caía que estaba mal digamos si me permite Julio César y aquí me callo para que otros puedan usar la palabra el ministro Mañalich dijo en cadena nacional yo estaba en un matinal en cadena nacional cuando la tasa de positividad era entre 8 y 9% que no tenía ningún sentido seguir ampliando los test porque la verdad las cosas es que se encontraban muy pocos contagiados o sea ya de una ignorancia supina porque la OMS dice con menos de con más del 5% preocúpese y expande el testeo entonces francamente ¿de qué estamos hablando? disculpe Camilo pero Camila quería hablar y si recién se reconectó Camila que tenía un problema también con la conexión mira yo creo que acá hay un tema que se está obviando y que no se ha mencionado a propósito de lo mismo que estaba leyendo Julio César acá nadie ha puesto la mirada en qué es lo que realmente falló acá se le encarga a un proveedor que haga un sistema cierto un software un sistema computacional que permita cierto medir efectivamente a las personas fallecidas las personas infectadas en fin una serie de guarismos probablemente que hacía tener información fidedigna y esa plataforma de acuerdo a los correos electrónicos que se leyeron anteriormente es la que falla esta plataforma que se le encarga a un proveedor que fue la universidad de Valparaíso para que confeccione y esa fue la que fue terminando y generando problemas pero acá no hay detrás de una intención del ministro de salud por parte de él o de su equipo cierto de falsear de mentir acá evidentemente hay un sistema computacional pero diputada públicamente se decía que esto era perfecto no pero además que todos los días el ministro anunciaba cosas que todos los días el ministro anunciaba vamos a contar así al día siguiente vamos a contar así obviamente que Chile no estaba preparado para esta pandemia pero había una confusión en la autoridad el ministro dijo al día dos de la pandemia vamos a otorgar un carnet de inmunidad a quienes carnet de inmunidad que no tiene ningún fundamento que no se ha dado en ninguna parte del mundo porque no se sabe y él tuvo de alguna manera yo no sé de dónde sacó el dato y anunció como era la medida medía el carnet de inmunidad después anuncia día por medio pero son cosas que son sumamente graves si uno está a cargo de la pandemia porque el ministro anunciaba todas esas cosas como su política para enfrentar el coronavirus pero eran cosas que no tenían ningún respaldo científico pero además tenía que cambiarlas al día siguiente entonces era poco riguroso pero mire efectivamente Monserrat yo creo que efectivamente se cometieron errores estoy absolutamente de acuerdo con usted pero dígame en qué país del mundo e incluso los que tienen los peores rebrotes hoy en día se está acusando políticamente a alguno de los ministros de salud de esos estados de esos países en ninguno ¿qué es lo que está haciendo? ¿qué está haciendo cada uno de esos países? tratando de entre todos sacar adelante ciertos compatriotas sus ciudadanos para enfrentar de la mejor manera posible una situación grave terrible porque detrás de los números y de las cifras hay personas hay seres humanos que desgraciadamente fallecieron y que seguramente hoy día deben sentirse muy mal y muy incómodos al escuchar que nosotros hablamos de estos números como si fueran cifras nada más y son personas y acá en Chile ¿qué es lo que se hace? inmediatamente políticamente se empieza porque la acusación constitucional es un juicio político las investigaciones penales si se ocultó información si no si se falchearon datos en definitiva eso le corresponde al ministerio público a la justicia pero el juicio político que se hace acá desde mi punto de vista no tiene fundamento porque estas cosas desgraciadamente pasan en Chile nomás y te insisto porque desde el primer minuto no le gustó el ejemplo diputado diputado pero el reduccionismo que usted hace de la situación es preocupante porque este no es un tema estadístico ni este es un tema de un software ni el tema de la Universidad del Paraíso y del señor que seguramente tuvo problemas este es un problema político porque el tema que pasaba era que se nos decía que todo estaba perfecto cuando todo no estaba perfecto y aquí nadie le está echando la culpa a nadie no sé si tendrá la culpa el señor del software don Lucho o el señor que me dio no sé pero el tema el tema es aquí de confianza hacia los ciudadanos porque mientras se nos decía que teníamos la mejor salud del planeta que teníamos un software que teníamos un sistema perfecto que estábamos preparados para esto el sistema se quedaba pegado y pasaban dos días sin poderle meter información eso es lo que dicen los mail aquí pero lo que ocurrió ayer pero Julio César lo que ocurrió en la votación de la acusación constitucional precisamente es reducir al tema político no tiene que ver todo lo que usted señala está siendo investigado en otras esferas que no nos corresponde a nosotros anticipar juicio y sentenciar yo no estoy hablando de la acusación constitucional porque prospera o no prospera según se ponen de acuerdo los políticos exactamente ya ese tema es que yo me estoy refiriendo por eso yo le estoy leyendo los correos de la época le estoy leyendo los correos sí los vimos todos aquí en el reportaje que salió en la radio vio vio y viene con lujo de detalles sí aquí está yo tengo un pedazo más para leer pero antes ¿puedo hablar? Camilo por favor mire yo entiendo que es un tema que no apasiona a cada uno porque son muchas las víctimas según dice el DEIS son 18 mil fallecidos discúlpeme discúlpeme pero no lo quiero interrumpir en la mitad espérese que no lo quiero interrumpir en la mitad de lo que no, no es que no lo queremos interrumpir en la mitad de lo que estamos hablando pero usted queda con la palabra usted queda con la palabra acá lo hago debate evaluando entonces lo que fue la administración del ex ministro Mañalich luego del fracaso de la acusación constitucional en el día de ayer Camilo Escalona estaba con la palabra tragantada así que su turno agradezco mucho mire la acusación constitucional es un instrumento jurídico político único en su naturaleza no se refiere a la política contingente como se insinuaba en las intervenciones anteriores como lo que estamos nosotros ahora conversando en este foro se refiere al ejercicio de la función de la autoridad desde una perspectiva política de Estado circunstancial cumplió o no cumplió con sus fusiones de Estado no si sus declaraciones fueron afortunadas o desafortunadas no se refiere a la relación que él tuvo con los alcaldes o a cuestiones de carácter protocolar si fue corté o descorté en una entrevista se refiere a la naturaleza de la gestión en la función que él tiene en este caso el Estado como el organismo rector para enfrentar la pandemia es una acusación de carácter jurídico político contempla los dos aspectos naturalmente que no es penal no se refiere a una sustracción de recursos naturalmente si en el curso de la acusación constitucional esto se hubiera comprobado ese aspecto se tiene que trasladar a los tribunales de justicia no dice relación con que en un Cefán se robaron un ventilador mecánico no no dice relación con aspectos puntuales de carácter penal es jurídico política por eso que es única en su género no hay otra institución de esta naturaleza y yo creo que las propias declaraciones del ministro Manelich y la manera en que él le entregó su cargo al presidente de la república el día 13 de junio luego que el propio ministerio de salud informara que las cifras de fallecidos y de contagios estaban distorsionadas la propia forma en que él tuvo que abandonar sus funciones indican claramente que había las condiciones para habilitar la acusación constitucional y trasladarla al senado no respecto de lo que me consultan a mí como expresidente del senado en este caso ya no como opinante del foro si las personas tienen o no tienen libertad para decidir su voto es plena la constitución establece claramente que no hay órdenes de partido cada uno de los parlamentarios es el responsable de su decisión y en consecuencia responde de esa decisión ante su conciencia y ante la opinión pública no se le puede ordenar una persona que vote de tal manera por eso que aunque Monserrat me dijo apúrese el senador al comienzo del programa yo quería decir de que el desentendimiento comenzó muy gravemente el día 30 de septiembre había comenzado antes naturalmente por otras razones pero el hecho que las personas de oposición no se pongan de acuerdo de manera previa las iniciativas que desarrollan en el Congreso Nacional es también parte de una explicación porque después no se puede imponer un criterio una acusación constitucional para llevarse a cabo necesita el acuerdo del conjunto del colectivo que la va a respaldar y yo creo que esa es también una condición fundamental para que tengan éxito a ver 12 con 28 minutos vamos a una breve pausa volvemos de inmediato hay preguntas que la gente se va a ver Gracias.